El tema a tratar en el día de hoy será el síndrome de la vena cava superior en particular que se encuentra dentro de los síndromes mediastinales. Comenzaremos entonces mencionando cuál es el concepto de síndrome mediastinal. Es un conjunto de síntomas y signos que resultan de la compresión o el crecimiento de los órganos contenidos en el mediastino o estructuras aledañas. Si hacemos un breve repaso anatómico, topográfico, que va a ser de importancia en las manifestaciones clínicas ya que esto va a ser orientador, vamos a recordar que el mediastino es un espacio de gran relevancia dado que, salvo los pulmones, todos los órganos torácicos se encuentran o pasan a través del mismo. Están contenidos o pasan a través de él. Las clasificaciones más comunes dividen al mediastino en mediastino superior. Esto es, el límite que se toma como referencia es una línea que pasa entre el cuerpo de la cuarta y quinta, el cuerpo de la cuarta y el cuerpo de la quinta vértebra. Por encima del mismo, entonces, determinamos el mediastino anterior que, recordamos, contiene el timo, ganglios linfáticos, tejido conectivo, tejido adiposo, fundamentalmente. De allí hacia abajo, el mediastino se divide en medio, visceral y posterior. El mediastino medio es lo que contiene al corazón los grandes vasos, ganglios linfáticos y también tejido adiposo. Y el mediastino posterior, que se encuentra en situación posterior al corazón, contiene vasos, nervios intercostales proximales, la cadena simpática, ganglios linfáticos, tejido adiposo y el esófago. Aquí vemos en esta imagen un corte para refrescar un poco la anatomía y la disposición topográfica. Bien, respecto a las manifestaciones clínicas de estos síndromes, vamos a ver que es muy importante su topografía porque hay una relación entre los mismos. Entonces, hay algunos puntos a considerar. Uno de esos puntos es, si existe una masa que allí crece, va a ser de suma importancia tanto su localización como el volumen que ocupa la misma, dado que los síntomas que éste produzca al crecer pueden ser justamente debidos a esa compresión. También vamos a dar como un punto relevante que son más precoces los síntomas cuando el mediastino afectado es el superior. Esto se debe a que es un área más estrecha y que allí, bueno, el contenido de órganos es muchos. También puede que algunos síndomas mediastinales se diagnostiquen en forma como un hallazgo. Es decir, que el paciente esté asintomático y por otro motivo, por ejemplo, se le solicita al paciente un control radiológico, por ejemplo, una teleradiografía de tórax y allí nos encontremos con un mediastino ensanchado. Puede haber además síntomas inespecíficos, síntomas generales, como la pérdida de peso, hiporexia, malestar general. Entonces, tendremos que tenerlos nosotros presentes para poder diagnosticarlo y contextualizarlo, por supuesto, al constituir el síndrome. Bien, siguiendo con la topografía, decíamos que hay tantos órganos y vasos, tejidos que están contenidos allí que los síntomas también pueden ser muy variados. Tal es así que podríamos hablar que los síndromes mediastinales a su vez están constituidos o se presentan en su forma clínica bajo la forma de otros síndromes a su vez. Una posibilidad, por ejemplo, es que haya síntomas respiratorios propios o síndrome de la vena cava superior, cuando la afección está en el mediastino superior, síndrome de la vena cava inferior, síndrome de Claude Bernard Horner, que se da por invasión o por compresión del ganglio estrellado, síndrome febril, el síndrome de Pankhoast y manifestaciones endócrinas y humorales. Esto es en el caso de algunos tumores que producen ciertas hormonas que constituyen o se presentan bajo la forma clínica de un síndrome de Cache, miastenia, ginecomastia, hipertensión arterial, hipercarcemia, hipertiroidismo, hiperglucemia, lupus, síndrome de Sjögren. También puede haber compromiso del nervio, como el frénico o el recurrente, compresión medular, compresión radicular o compromiso vascular, ya sea este arterial, venoso. Por último, también puede haber compromisos de órganos, como por ejemplo el esófago, causando difagia o dinofagia, o difonías de afección de las cuerdas vocales, por ejemplo. Odifonía. Odifonía. Vamos a hacer referencia al síndrome mediastinal superior que dijimos da síntomas con mayor precocidad. Dentro de ellos hay varias formas de presentación, como el síndrome de la vena cava superior, síndromes arteriales, cuando está comprometida la aorta en distintas adacciones o la arteria pulmonar. Síndromes respiratorios, cuando hay compromiso de la tráquea, de los bronquios gruesos, de los ganglios, iliares. Síndromes neurológicos, con compromiso del nervio frénico, neumogástrico recurrente o la cadena simpática cervical. Síndrome esofágico, cuando este órgano se encuentra comprometido y síndrome de compresión del conducto torácico, que es otra forma de presentación clínica. Bueno, vamos a hacer referencia directamente, entonces, al síndrome de la vena cava superior, que es el tema que hoy nos ocupa. Y luego volveremos a las manifestaciones clínicas. Vamos a hablar de la etiología. Puede haber causas varias. Por ejemplo, el bocio con crecimiento hacia el tórax endotorácico, que también se le llama bocio buzo. La sarcoidosis asociada a catéteres intracabales o marcapasos. El síndrome de Bessett. La mediastinitis fibrosa, que puede ser la forma idiopática o asociada a la histoplasmosis. Tuberculosis o la mediastinitis provocada posradiación. Por ejemplo, en pacientes con tratamiento oncológico. También hay una serie de tumores, los mismos son muy frecuentes, que causan síndrome de la vena cava superior. Pueden ser benignos o malignos. Carcinoma de pulmón, uno de ellos, como el carcinoma broncogénico, linfomas, timoma y tumores metastásicos de mama, de testículo, de colon. ¿Cuál es la característica de la presentación clínica? ¿Cuáles son los síntomas que caracterizan al síndrome de la vena cava superior y que, al agruparse, constituyen este síndrome? Bueno, los mismos son el edema en esclavina, la cianosis, o que puede estar precedida por el eritema facial, y la presencia de circulación venosa colateral. Estos síntomas, al igual que el hemorragio subconjuntival y la ingurgitación yugular, están provocados por el incremento de la presión venosa a nivel retrogrado. En estas imágenes podemos observar este paciente de sexo masculino, si nos fijamos en el cuello y en todo el área, por eso se llama edema en esclavina, en toda esta área, se observa edema. Bueno, también la fascia está ligeramente eritematosa, el cuello, toda la misma región, y observamos la circulación colateral en la parte, en la cara anterior del tórax, en la parte superior. Bueno, acá es, se observa lo mismo, el edema en esclavina, también vemos que toma la parte facial y en este paciente observamos lo mismo. Era para recrear un poco estas manifestaciones que estamos marcando. Es relevante decir que los síntomas van a cambiar también según la obstrucción de la vena cava ocurra por encima de la entrada de la vena ácidos o por debajo de la misma. En el primer caso, el síndrome va a ser tal vez menos pronunciado, pero va a ser evidente, ya que una de las características a un signo que aparece es la distensión de la vena jugular, que tiene la característica de no poseer latidos, no se evidencia en latidos, y si le pedimos al paciente que inspire profundo para aumentar el retorno venoso, tampoco se va a modificar. Si la obstrucción es por debajo de la ácidos, los síntomas, las manifestaciones que se van a presentar incluyen edemas de miembros inferiores y eventual asitis. También distensión abdominal y no va a haber circulación colateral. Muy bien. Vamos a retomar entonces con las manifestaciones clínicas, mencionando otros síntomas que aparecen luego de la obstrucción de la vena cava superior. Sea la misma por una obstrucción en la luz o sea por compresión. Cefalea, zumbido, vértigo, sensación de somnolencia que manifiesta el paciente. También el mismo puede referir dolor en la mandíbula o en el área del cuello. Esto es más sugestivo de trombosis. La macroglosia, ronquera, cornaje, exoftalmo, sordera, congestión nasal o epistaxis, difagia y compromiso del simpático cervical. Acá podemos visualizar en las imágenes síndrome de Claude-Bernard-Horner, Bufourg de Petit, la macroglosia, la inyección conjuntival y por último la ingurgitación jugular que dijimos que no se modifica al pedirle al paciente por ejemplo la inspiración profunda. Incluso algo notable es que el paciente según vemos en la foto alcanzamos a ver está de pie o sentado y asimismo continúa, persiste esa distensión jugular. Bien, aquí vamos a hablar de las consignas para resolver. Van a ser en forma grupal. De aquí en adelante les voy a dejar un caso clínico que tiene algunos datos, tiene una síntesis de la anamnesis, el examen físico y algo de métodos complementarios, motivo por el cual no me voy a referir a cuáles son los métodos complementarios que se utilizan como primera aproximación. si recuerdan que primero los de primera línea son aquellos que nos acercan a confirmar el diagnóstico sindrómico y en una segunda línea ya estarán dirigidos según los hallazgos que encontremos en la anamnesis, en el examen físico y también en estos exámenes preliminares. El caso clínico que se presenta no proviene de nuestra institución hospitalaria, por lo tanto no tiene el formato exacto que estamos habituados a ver en la historia clínica semiológico-didáctica que realizamos. sí figura en la anamnesis, el examen físico en forma sintética y también los estudios complementarios de primera línea, los primeros que se realizaron al paciente. Vamos a empezar por la anamnesis, aquí se describió el motivo de consulta, el antecedente de la enfermedad actual, los antecedentes tóxicos y también los patológicos. A continuación en el examen físico se describe la inspección general, los signos vitales, el examen de cabeza y cuello el tórax y se muestra además dos fotos del paciente a su ingreso. La cara anterior del tórax, nada más. Luego se continúa con el examen segmentario del aparato respiratorio cardiovascular completando el examen de tórax, luego el abdomen, el examen neurológico y por último los miembros superiores e inferiores. bueno, luego de leer la síntesis de la anamnesis y el examen físico a través del razonamiento clínico y agrupando síntomas y signos se propone, se llega al diagnóstico síndromico y según el mismo se seleccionan métodos complementarios de primera línea. Los que se le realizaron a este paciente fueron un laboratorio que no presentó alteraciones, aquí vemos cuáles fueron los estudios solicitados y una teleradiografía de tórax antero-posterior al ingreso disculpen una teleradiografía de tórax posterior-anterior al ingreso donde se observa el ensanchamiento mediastinal. aquí a la derecha hay una radiografía posterior-anterior teleradiografía sin alteraciones donde se han marcado digamos las referencias para que puedan comparar ese otro paciente. Bien, luego de estos métodos complementarios más la clínica se formula un diagnóstico presuntivo que es la tarea que ustedes deberán hacer como también propone como también la selección de métodos complementarios orientados pensando en el uso racional de los mismos de los mismos. Gracias. 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 Gracias.